Muchas gracias a la regidora Denny Baez porque siempre se ha preocupado por mi niño y siempre se ha acordado de nosotros y nos manda algo y yo le agradezco mucho a ella, aunque ella nunca quiere que se salga, que decir, o que ella que salir y no le gusta como que digan, pero.